Si nosotros queremos ver desarrollada esta región, si nosotros queremos que los cítricos de aquí, de Martínez de la Torre, puedan subir al altiplano de manera más competitiva y le signifique más dinero a los productores, vamos a desasfixiar el Estado de Veracruz con una inversión sin precedentes en infraestructura carretera, en carreteras que nos permitan comunicar y que nos permitan ser mucho más rentables y más competitivos. Sabemos cómo hacerlo, sabemos de dónde financiarlas, sabemos cómo se deben articular los esfuerzos de coordinación con los distintos niveles de gobierno para hacer de eso una realidad. Tenemos que apoyar nuestro campo con programas de fomento, políticas públicas que fomenten la productividad del campo. Somos los principales productores en citricultura, pero para vergüenza de los productores que lamentablemente padecen, no obstante ese registro, pobreza y abandono y vulnerabilidad. Queremos ser los primeros en todo, siempre y cuando ese lugar y ese sitio se sienta en el bolsillo de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!